Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, hoy 4 de agosto, quiero hablaros un poquito de cuál es la situación sobre todo en el océano atlántico, vamos a hablar en términos generales del tiempo en el atlántico, por supuesto nos vamos a centrar en la Inves 91L que es una perturbación que se ha formado en el atlántico muy cercano a África, todo indica que se va a transformar en una onda tropical que tiene ciertas posibilidades de que pudiera llegar a ser algo más, pero como vais a ver de momento todavía todo está un poco confuso en cuanto a la posibilidad de que sea un ciclón tropical, pero en términos generales por ejemplo también quiero mencionaros un poquito cuál es la situación que se ve ahora mismo en el océano atlántico, mirad ahora mismo si empezamos por la zona del norte del golfo de México veréis claramente que hay aquí un frente estacionario, nos dice el centro nacional de huracanes, este frente estacionario está dejando tormentas en la zona del sur de los Estados Unidos y la península de Florida, al mismo tiempo hay una zona aquí en la zona de Cuba y al mismo tiempo Haití sobre todo, donde es una zona de baja presión pero en los niveles altos de la atmósfera que está también generando algo de inestabilidad como estáis viendo por las nubes que se han formado las pasadas 12 horas en República Dominicana y sobre todo en la zona más oriental de Cuba, esto se espera que vaya a menos y luego por otra parte hay una onda tropical que está justamente en la bahía de Campeche, veis aquí estas nubes de desarrollo importante en la zona del Istmo de Tehuantepec, es la zona donde se han registrado tal vez las tormentas un poquito más intensas en las últimas horas y es debido a esa onda tropical que se está desplazando hacia la zona del oeste, así que esto es más o menos lo significativo aparte de por supuesto esta onda tropical que la tenemos aquí, que todavía no es una onda tropical, pero que tenemos aquí esta INVE 91L en la zona más del este. Si nos vamos al Centro Nacional de Huracanes, observar que para el Pacífico, pero sí, para el Pacífico nos indica cómo esta zona que teníamos aquí a la izquierda, esta perturbación que tenía muchas probabilidades de ser una tormenta tropical o una depresión tropical, en realidad ya se ha formado una depresión tropical, esta es la depresión tropical número 9, de hecho ya la tenemos aquí, aquí ya está siguiendo los diferentes modelos, lo que pasa que todavía en el Centro Nacional de Huracanes en la página oficial no se ha actualizado, por lo menos cuando yo estoy haciendo este vídeo, pero aquí ya lo veis, depresión tropical número 9 y ahora mismo, bueno, pues simplemente mencionaros que la trayectoria que se espera es hacia el norte y hacia el oeste, es decir, muy cercano hacia el sur de Hawái, pero la intensidad de esta depresión tropical, como veis, nada indica que pueda llegar a lo mejor a tormenta tropical, ya veremos a ver si se transforma en Jimena, no lo sabemos todavía muy bien, pero ahora mismo los indicios es que va a estar ahí, entre depresión tropical y tormenta tropical de baja intensidad, así que de momento la depresión tropical número 9, aunque se transforme en el ciclón Jimena, no pensamos que sea ningún tipo de problema. Eso en cuanto a lo que estáis viendo en la zona del Océano Pacífico, luego os hablaré un poquito también de esta perturbación de nuevo, pero sobre todo, si nos vamos al Atlántico observaréis cómo se han generado aquí dos zonas de seguimiento, una que es una INVES, que es la 91L, pero que en realidad el Centro Nacional de Huracanes tampoco le da de momento muchas posibilidades de que pueda llegar a transformarse en algo más importante debido a que se va a ir hacia el norte y las condiciones son un poquito más de temperaturas del mar algo más frías y que por lo tanto no hay posibilidades. Y esta zona del sur, pues esta tiene alguna más probabilidad de que pueda con el tiempo desarrollarse porque las condiciones en la zona del sur son más favorables. Esto lo podemos ver aquí, podemos ver aquí ahora mismo como ya tenemos en el mapa del Centro Nacional de Huracanes algunos modelos que ya empiezan a seguir estas zonas y como veis ahora mismo, pues tampoco, como dice el Centro Nacional de Huracanes, tampoco es que haya muchos modelos que lo sigan, pero veis lo que le dan es si acaso, si acaso se forma algo, sería una zona de baja presión con una intensidad en sus vientos de cerca de los 30 o 35 nudos, es decir, que tendría que organizarse para que pudiera realmente formarse un ciclón tropical y ahora de momento, como vais a ver también a continuación en los siguientes mapas, no hay muchas posibilidades de que realmente de momento por lo menos se vaya a formar aquí un ciclón tropical. Y esto, que lo estáis viendo aquí claramente, pues lo podemos ver también en esta otra página que es muy interesante. Mirad, por ejemplo, aquí vemos ahora mismo el modelo de conjuntos del modelo europeo que nos indica que sí, que en esta zona ahora mismo se ve que hay mucha más actividad de la que había hace una semana atrás. Pero todo lo que nos indica este modelo de conjuntos europeo es que ahora mismo la zona o los miembros del conjunto, lo que nos indican es que esa zona de baja presión va a tener una presión que puede estar entre 1000 y 1010 hectopascales, no le da mayor intensidad o mayor baja presión, lo que indicaría claramente que de momento, pues las probabilidades de que se forme algo sería como mucho depresión tropical si es que se forma, si es que se forma, ya lo veremos. Pero de momento no le hay muchas posibilidades, nada más que como mucho una depresión tropical. Observar que sin embargo en el Pacífico toda esta área, veis como en el Pacífico sin embargo toda esta área sigue estando también con muchas probabilidades, como os decía ayer, de que se forme aquí sí un ciclón tropical que podría llegar a tener la categoría de tormenta tropical intensa o huracán de categoría 1. Todavía, por supuesto, como os dije ayer, esto es una previsión a más largo plazo, a 5 días y por lo tanto, pero el modelo sigue pensando, sigue dándonos los mismos pronósticos. Y sin embargo ahora lo que quiero mostraros, lo que quiero mostraros es lo que nos dice el modelo, el modelo GCS, pero el modelo de conjuntos sobre esta Inverse 91L para que vosotros veáis cómo podemos más o menos ya con estas páginas web y con esta información que nos dan los modelos más o menos saber qué es lo que puede pasar. Mirad, el GCS nos indica ahora mismo que esta Inverse 91L en la proyección que hace observar que son todos colores grises prácticamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la presión va a estar prácticamente por encima de los 1010 hectopascales. Eso quiere decir que en realidad no se espera que pueda ser ahora mismo esta Inverse ningún ciclón tropical. A lo mejor puede conseguir llegar a tener cierta categoría de onda tropical, pero de momento veis que solamente tres o cuatro miembros del conjunto le dan una intensidad un poquito más baja, que son estos colores verdes. Y luego solamente hay un episodio breve en el que se le da 1000 hectopascales de baja presión. Es decir, lo que predomina es el color gris. Lo que nos da a entender claramente es que esta Inverse 91L de momento por lo menos no tiene condiciones favorables para que se pueda desarrollar así correctamente. Y de hecho aquí si vemos las diferentes capas, observar por ejemplo la temperatura del mar, que sí que es cierto que a medida que nos vamos hacia la zona del Caribe veis claramente como la temperatura del mar es mucho más alta. Pero observar que ahora mismo donde está esta Inverse, si se va hacia el norte, pues aquí tendría temperaturas de 25 grados y por lo tanto tiene pocas probabilidades de que pueda ser algo más serio. Si ponemos la humedad, es verdad que ahora mismo donde está sí que hay mucha humedad. Pero fijaros que si se va hacia el norte también se va a encontrar con aire mucho más seco. Es decir, para que tenga algo de posibilidades de desarrollo tendría que irse un poquito más hacia la zona del sur, mantenerse en la zona del sur y luego después desplazarse hacia el oeste y ver si las condiciones van cambiando poco a poco. Claro, por eso el Centro Nacional de Huracanes nos dice que las que tiene algo más de probabilidades es la zona del sur. Porque la zona del norte difícilmente lo tiene para poder desarrollarse. La zona del sur, si cambian un poquito las condiciones y se hacen más favorables, podría a lo mejor. Pero como estáis viendo, los modelos de momento nos dan a entender que no. Así que por lo tanto, ahora mismo, esa onda tropical de la Bahía de Campeche es la que está activándose un poquito más. La zona de, como os he dicho anteriormente, de ese frente estacionario que era el norte del Golfo de México. Algunas tormentas, como estáis viendo, en la zona del Pacífico de América Central. Y si ponemos las acumulaciones de lluvia que se esperan para las próximas 24 horas, de nuevo veis la zona del Istmo de Tehuantepec, tal vez sea la zona que registre un poquito más de lluvias, así como toda la zona de la península de Florida y un poquito la zona del norte de Nicaragua, el noreste de Nicaragua, debido a los vientos alíseos que vienen de la zona del Caribe. Así que más o menos esa es la situación ahora mismo que se vive en toda la zona del Atlántico y el Pacífico y por lo tanto, pues más o menos con par de espera hasta ver qué es lo que pasa, sobre todo ya para el fin de semana, que es cuando se espera que en el Pacífico se active esa zona más de baja presión e iremos siguiendo a la 91L en la zona del Atlántico para ver qué es lo que pasa con ella también. Como siempre, gracias por seguirnos. Espero que este vídeo os haya servido y nos vemos en próximos vídeos.